¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Somos figuras! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vie! 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 ¡Bravamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias,eras! ¡Gracias! 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 ¿Me puede ir a suoping? ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Verme Aplausos 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y acaltet alli! ¡Wee! ¡Gracias! 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 ¡General James! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la gente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, tranquilo, Mario! ¡Venga, tranquilo, tranquilo! ¡Venga, tranquilo, tranquilo! ¡Venga, tranquilo! ¡Venga, tranquilo! ¡Venga, tranquilo! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.